Esta presentación del equipo que va por la Liga, del equipo argentino, la hacemos para agradecer el apoyo fundamentalmente de la solidaridad de la Asociación Mutual y de la Comisión Directiva del Club, que sin ellos no podríamos, a pesar de que vamos a ser austera la participación esta, sin ellos no podríamos, en primera instancia, participar. También hay que agradecer a las chicas que cuando todos están descansando, están de vacaciones, están entrenando y que van a representar nuestro club. Gracias a ella, a lo que nombré, a Sergio, a mí, a Quito, auxiliar, ¿no es cierto?, que cuando todos están descansando van a representar a nivel nacional nuestro club. Vamos a ir haciendo la presentación en Power, me gustaría que las chicas que están, no todas están, por una cuestión laboral, ¿no es cierto?, entonces, las vamos a presentar a nivel Power, ¿no es cierto?, ese es nuestro equipo que va a participar en la línea nacional, las nombramos, Chicas, pueden pasar, pueden pasar, de hecho, bien, Chimena Switch, Juliet, Julieta Switch. Eliana Mer Eliana Alvera Agustina Swims Jessica Mulder Gabriela Aime También vamos a nombrar a las más integrantes del equipo que hoy, como decía Carlos, no puede estar por razones de estudio o colaborantes Karen Lintal Romina Bertone María Victoria Ginó Nadia Castaño Brenda Primo Estefanía Bossio María Florencia Delfino Agilema Niaroli Florencia Bernetti Azura Costa y Jessica Bertosa Es el listado que hemos presentado como 0-2 ante la Federación Argentina de Bollegor que ya fue, digamos, aprobado por dicha Federación para poder participar en la Liga Nacional Como les decía para no olvidarnos también agradecer a Plotético San Jorge Náutico Avellaneda de Rosario por prestarnos chicas sin ningún gusto al Plotético Unión de Santa Fe por prestarnos sin gusto y su técnico y su técnico es nuestro colaborador También agradecerle a ustedes los medios que nos permitieron ir informándole a toda la comunidad los pasos que íbamos dando en la etapa anterior cuando fuimos en el clasificatorio y ahora que vamos a jugar una Liga que vamos a pasar a explicar Bueno, los equipos participantes de la Liga son San Lorenzo de Amarro Ginás y Guilherme de La Plata Estudiante de La Plata Boca Junior La Selección Argentina Olimpo de Beranda Echago de Paná San José de Concepción de Uruguay Club Rosario de Rosario de San Carlos Villa Dora San Martín de Formosa Sociedad Española de Cucurio Igual de Llegué Espartil Bicú de Llegué Universidad de San Juan que figura cancha porque lo dice en una ciudad que está cerca de cualquier doctora participación